El gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia en toda la provincia de Trujillo con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional de Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se acaban de cumplir los primeros 30 días de la declaración del estado de emergencia en Trujillo y Patás. Pero ¿qué nos deja el primero de los dos meses que está programado este decreto? La vida en la ciudad de la eterna primavera se había convertido en una pesadilla. Los robos, la extorsión y el sicariato venían siendo el pan de cada día. Finalizando el mes de enero ocurrió un hecho que habría sido la gota que derramó el vaso. Santo Sánchez Vera, un empresario vinculado a la minería que había sido secuestrado días atrás, fue encontrado muerto en un descampado. Su cuerpo tenía evidentes signos de tortura y los captores habían enviado videos a los familiares mientras mutilaban su mano. Les habían pedido la suma de 10 millones de dólares por su rescate. A raíz de los constantes episodios de violencia y de haber sido declarado el estado de emergencia, el reconocido coronel Víctor Reboredo fue designado como jefe de la Divincri en Trujillo y dejó un claro mensaje hacia los delincuentes que operan en Trujillo. Pese a haber mostrado signos de resultados positivos en su lucha contra la criminalidad y las bandas organizadas. Los trujillanos no consideran que haya habido grandes cambios durante el estado de emergencia. La emergencia es un juego para el pueblo, es una burla para el pueblo. Justo hoy leía una noticia de que estaban estacionando ahora un colegio. Imagínense la falta de seguridad y el tremendo peligro en el que estamos expuestos. Por su parte, las autoridades continuarán en el trabajo de perseguir a estos fascinerosos que generan caos y zozobra en las calles de Trujillo.